Estos son algunos de los vehículos que resultaron pintados con avisos alusivos al grupo armado ilegal EPL. Miembros de esa organización salieron en el sitio conocido como Capellanía, a pocos kilómetros de convención donde interceptaron varios vehículos. Asimismo, esa organización insurgente hizo público dos comunicados en los que declara objetivo militar a quienes usando su nombre piden cobros extorsivos a las estaciones de servicio. Además, amenazan a organizaciones delincuenciales y a quienes están cometiendo hurtos y secuestros. En uno de los comunicados concluyen que esperan una salida pacífica a la confrontación con el ELN.